Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA Pido un covete y voy directo por ti Y si yo no estoy, no te pasa Recuerda que tú la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Por ti